Colombia es un paraíso natural donde la biodiversidad representa un gran potencial para nuestro país. Aquí se encuentran 200 tipos de ecosistemas, la mayor cantidad de páramos en el mundo, además de selvas y bosques que son el hogar de más de 9.000 especies únicas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Esta riqueza natural no solo es impresionante, sino que también proporciona servicios esenciales para el bienestar humano, como la producción de agua limpia, la regulación del clima y la generación de alimentos. Todo esto posiciona a Colombia como un líder mundial en biodiversidad. Es así que en la Fundación Santo Domingo trabajamos por la transformación social y ambiental en el país, a través de proyectos de alto impacto que buscan recuperar y conservar el invaluable patrimonio natural de Colombia. Para lograrlo, impulsamos proyectos y alianzas estratégicas en tres líneas de trabajo, agua, ecosistemas y ciudades sostenibles. En agua estamos comprometidos con la conservación y restauración de nuestras cuencas hídricas, así como su promoción y uso eficiente. De esta manera, aseguramos que estos recursos sigan beneficiando a las comunidades y a la naturaleza. En ecosistemas, fomentamos la protección de los ecosistemas, promoviendo sistemas productivos sostenibles, evitando la deforestación y consolidando áreas protegidas. Y en ciudades sostenibles, trabajamos por consolidar ciudades donde la economía circular y el respeto por la naturaleza son los principales premisas para generar bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas. De esta manera, en la Fundación Santo Domingo promovemos la construcción de un país con más bienestar y sostenibilidad. Porque el futuro empieza ahora y lo construimos juntos.